La pasión es echarle ganas, es corazón, es fuerza. Siempre trato de hacer mi trabajo lo mejor que se pueda y como dicen, voy a ir predicar con el ejemplo. Yo entreno a los chavitos, trato de inculcarles justamente eso, la pasión por la camiseta, toda la fuerza, todo el coraje. De que así como voy moldeando los metales, estoy bien seguro que los chavitos también se pueden ir moldeando a un lado positivo. Transmitirles esas ganas de ser. Si todos le echamos pasión a lo que hacemos, seguramente este país va a ser mejor. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. Estudio